¿Qué les parece el display que hicieron en esta cajuela? Es de un Volkswagen modelo 2010 Está muy sencillo pero le integraban aquí un subwoofer Pioneer de la serie Champions Quedó muy sencillo así con la alfombra como si fuera la original Este subwoofer lo están alimentando con un amplificador JBL Sobre todo el cromo de los elementos del sistema de suspensión Luce bastante con la iluminación Esta es la unidad principal No es la original Si es de Volkswagen Pero no es la original Ya se la cambiaron En las puertas Si sigue manteniendo Sus bocinas originales La ciudad no japonesa Una ciudad no la vena No es la misma Estaba más No es la misma Estaba más Estaba más Estaba más Estaba más Estaba más Estaba más Es la cajuela de un Volkswagen Golf Modelo 2010 Con suspensión de aire Ahorita le vamos a decir al propietario Que lo encienda A ver que tal se desempeña Ese bajito De la marca Pioneer Y ese estéreo ¿Cuánto te costó? $6,000 ¿Lo compraste en la agencia o por fuera? Por fuera ¿Y si tiene más prestaciones que el original? Sí, es que este ya trae para A conectar tus amplificadores ¿Y ves que el otro debes usar un high-low? Ya Digo, el carro se oye más padre Cuando cierres la cajuela Siempre va a ser esto, pero Se escucha ahí medio raro porque Al mismo tiempo están trabajando Los compresores Y se está atravesando ahí El ruido de los compresores Ahí está ¿A ustedes qué les parece el desempeño De este subwoofer De la marca Pioneer? Bueno, vamos a aprovechar que llegó Para tomarse un par de fotos Con este auto Para tomarle un poquito de video ¿Qué es eso? Y se hace un par de fotos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?